A continuación vamos a hablar de las últimas novedades de Leo Messi que sigue de vacaciones y ha sorprendido con su esposa Antonella, con el Kun Agüero e Ibai Llanos y vamos a ver lo último que ha dicho Kylian Mbappé a la prensa antes de volver con el Paris Saint Germain ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora de Leo Messi y de Kylian Mbappé Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del último vídeo viral de Leo Messi y Antonella Rocuzzo Lionel Messi ya se prepara para recibir el año nuevo que se avecina y despedir este 2021 que fue de los más intensos y emocionantes en su carrera deportiva Además de obtener la Copa América con la selección argentina también se despidió del club de su vida para recalar en una nueva aventura en París y cosechar su séptimo balón de oro Ahora después de todo lo vivido, el astro argentino disfruta de su tiempo libre acompañado de su familia en su rosario natal en donde después de pasar la Navidad con los suyos se le pudo ver muy distendido con su esposa Antonella Rocuzzo en una fiesta privada que tuvo como protagonista al grupo musical Los Palmeras Rápidamente las imágenes del 10 bailando con Antonella se viralizaron a través de las redes sociales Su hermana María Sol fue una de las primeras que compartió los vídeos y luego la banda Sin embargo ahora fue el sonidista de la banda Jorge Barreto el que dejó algunas perlitas en su cuenta de TikTok Bombón Asesino, Perra, Sabalero, Olvídala fueron algunos de los temas que sonaron en la noche rosarina y que el futbolista bailó junto a su esposa en todo momento rodeado de amigos y familiares En uno de ellos se pudo ver al ex del Barcelona invitando a su pareja a bailar sobre el escenario mientras que en otro se los veía cantando con pasión junto Cacho Deicas y Marcos Camino los históricos líderes de los Palmeras Curiosamente este en el que se ve a los tórtolos entonando las estrofas de Olvídala es el que más trascendió a través de las redes sociales El vídeo original cuenta con 720.000 reproducciones en apenas 10 horas además de 93.000 likes y contando despedimos el año de una manera única gracias a Leo Messi y a toda su familia por dejarnos compartir estos momentos por siempre tus amigos escribió la banda de cumbia Santa Fesina en su cuenta de Instagram también publicó una serie de fotos junto al argentino a quien le obsequiaron el disco y un mate personalizado El ex referente azulgrana se prepara para recibir el año nuevo con sus seres queridos antes de emprender el viaje de regreso a la capital parisina para volver a ponerse a las órdenes de Mauricio Pochettino de cara a afrontar la última parte de la temporada en la que tendrán que medirse frente al Vans Olympique por la Copa de Francia el 3 de enero y al Olympique de Lyon tres días más tarde será en este último seguramente en el que el argentino volverá a competir con el 30 a la espalda en todo 2021 Messi jugó 60 partidos anotó 43 goles y ganó dos títulos la Copa América y la Copa del Rey el último trofeo de su gloriosa etapa en el club culé el desglose de su actividad anual arroja 27 partidos y 28 goles en Barcelona 17 encuentros y 9 goles con el seleccionado más 16 presentaciones y 6 conquistas con el club parisino y es que aquí podéis ver a Messi y Antonella bailando en esta imagen y en esta otra también un Messi totalmente relajado en vacaciones y es que no ha sorprendido solo junto a Antonella sino que también lo ha hecho junto al Kun Agüero e Ibai Llanos los futbolistas cada vez se adentran más en los temas de las nuevas tecnologías y plataformas véase como ejemplo el Kun Agüero y a James Rodríguez con sus charlas en redes sociales el argentino empezó a hacerse muy amigo de Ibai Llanos conocido streamer español gracias a dichas reuniones con la llegada del ex del Manchester City a Barcelona fueron muy comunes las quedadas y bromas además el youtuber tuvo la oportunidad de conocer a Leo Messi en su propia casa antes de poner rumbo a París el Kun lo llevó como invitado y ahí se empezó a forjar la amistad entre los tres este 28 de diciembre otro conocido youtuber llamado Alec Molon subió el famoso rewind hispano de todos los años este es un vídeo en el que se recopilan los mejores momentos de la plataforma de los distintos streamers como no podía ser de otra forma aparecieron tanto Ibai como Agüero en lo que era una especie de cena sin embargo la sorpresa llegó cuando el Vasco recibió una llamada del actual Balón de Oro disculpándose por no estar en la velada ya que tenía partido ese mismo día sin duda un detalle que elevó la importancia de dicho importante evento que se celebra siempre en Youtube para despedir el año y vamos a hablar ahora chicos para acabar de las últimas declaraciones de Kylian Mbappé una vez más el francés habló y no para sentar cátedra en relación a su futuro el delantero del PSG lanzó balones fuera y recalcó que no es el momento de hablar de su futuro en una charla con la gacheta de los sport lo dijo así en la segunda mitad del año hay que centrarse en lo que pasa en el campo en el fútbol lo más importante es esto en la segunda mitad de la temporada que es cuando se ganan los títulos dijo en el medio italiano el atacante galo no es momento de hablar de mí todos saben que soy un gran jugador y mi trabajo es que se hable de mí por lo que hago en el campo luego ya habrá momento de abordar la situación de mi futuro en estos momentos no es mi prioridad así lo zanjó al futbolista del equipo del Parque de los Príncipes en este sentido Mbappé abogó por hablar de la recuperación de Neymar y del tridente que forma con el brasileño y con Leo Messi las expectativas que había con nosotros eran muy grandes y era lógico todo el mundo espera maravillas de un equipo que puede contar con jugadores de este nivel hay cosas que han retrasado todo la lesión de Neymar la adaptación de Messi las dificultades en el juego del equipo estoy deseando que vuelva Neymar porque con él podemos lograr grandes cosas así continuó diciendo en el medio rosa Mbappé para acabar confesó una vez más que no se pone barreras y dijo ni me pongo límites ni quiero que me los pongan voy a dar todo para ver hasta dónde puedo llegar mis objetivos son siempre superarme día a día intentar ser cada vez mejor en el campo y me ha durado mucho este año pero aún puedo mejorar siempre se puede mejorar por tanto esta es la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!